Ocho de la noche con 17 minutos, siete sujetos quienes participaron del secuestro a un empresario en Ciguas fueron trasladados de Chimbote a Guaraz para ser recluidos en el penal. Los detenidos pertenecerían a la banda criminal Los Pulpos Nueva Generación. El juzgado de investigación preparatoria de Ciguas dictó 18 meses de prisión preventiva contra Dani Castillo Castillo, Jefferson Puri Alejos, Gilmer de la Cruz Puri, Juan Carlos Zapata Reina, Jefferson Cruz Carranza, Jorge Luis Yupanqui y el ciudadano colombiano Luis Alejandro Tirianiño. Estos siete individuos son investigados por la presunta Comisión de Delitos de Secuestro, Extorsión, Marcaje y Organización Criminal en agravio del empresario Manuel Antonio Calle López, quien fuera rescatado por la Policía Nacional luego de permanecer varios días secuestrado por estas personas vinculadas a la organización criminal Los Pulpos Nueva Generación de la Región La Libertad. Por una resolución judicial emitida por el juez de Ciguas, donde ha dictado por un año 18 meses de detención preliminar para siete personas que han estado involucradas en el sujeto del señor Manuel Calle López en la ciudad de Ciguas. ¿Todos son peruanos? Tenemos ocho ciudadanos peruanos y un ciudadano colombiano. ¿Cuántos son los que están con prisión preventiva? Tenemos siete personas que están detenidas, seis peruanos y un colombiano. Y después de la investigación se va a determinar que hay más personas que están involucradas. Se va a indicar que estos sujetos el 30 de septiembre secuestraron a Manuel Antonio Calle, empresario del rubro de construcción en la provincia de Ciguas para luego trasladarlo a la ciudad de Chimbote, donde permaneció durante varios días hasta el momento de ser rescatado por la Policía Nacional. Los sujetos, luego de esta prisión preventiva, han sido trasladados a la ciudad de Guaraz y puestos a disposición del INPE para su ingreso al penal Víctor Pérez Liendo, donde permanecerán los 18 meses de su prisión preventiva. El traslado y el ingreso al penal se hizo bajo estrictas medidas de seguridad, tanto del personal policial de la de Pincri, Guaraz, como de la de Pincri de Chimbote. El presupuesto había sido exigir o extorsionar al señor que es un empresario. Inicialmente le pedían 3 millones de dólares, bajaron a 2 y al último solicitaban un millón de soles. Y eso gracias a la intervención oportuna de la policía, la sociedad, el personal que intervino, trasladó al señor al centro de salud, lo habían cercenado 5 euros, 4 de la mano izquierda y 1 de la mano derecha. ¿Qué me hicieron? Extorsión, delito contra la libertad en la movilidad. De secuestro, mancaje y reglaje, tenencia inegal de arma. Hay varios delitos que ya, eso en la investigación se va a determinar qué tipo de delitos se les va a imputar individualmente a cada uno. En cabecilla. Tenemos bastantes indicios que podrían pertenecer a la organización criminal de los públicos. 8 de la noche con 20 minutos, señores, nos vamos a una breve pausa comercial. No olvide que nos puede ver también en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como Sol TV Canal. Nos vamos a la pausa, volvemos con más.